Bueno, fue algo chistoso porque obviamente en ese entonces no pensaba en ser mamá, yo solamente bebiera fútbol, fútbol, bebía por el fútbol, inclusive cuando me di cuenta que estaba en embarazo yo estaba jugando un torneo y yo tenía como la sospecha pero digámoslo así que yo estaba jugando hasta que la organizadora era la señora Amparo Maldonado que es de aquí de Cali y bueno, se dio cuenta entonces obviamente por mi estado no podía continuar pensé que no iba a volver a jugar fútbol porque no sabía en su inocencia que tener un hijo pues obviamente tiene una mucha responsabilidad pero pensé que de pronto me iba a volver a hacer lo que tanto me apasionaba y me dio como duro porque digámoslo así no fue preparado no fue que digamos que es que yo lo planeé entonces fue algo un poco complicado pero gracias a Dios de todo esto salido pues algo muy bueno y eso me dio un plus más cuando ya pues tuve mi hija gracias a Dios también pues tuve el apoyo mucho de mi de mi mamá de mis hermanos que cuando yo me iba digamos lo hacía viajar con Selección Valle mis hermanos eran los que cuidaban mi hija porque mi mamá trabajaba en casa de familia y entonces me tracé un objetivo cuando empecé a darme cuenta que que habían equipos de fútbol femenino organizados tanto en Cali como como en varias ciudades de Colombia y y eso me hizo ser más dedicada cada vez bueno eso fue como un pequeño caos porque bueno primero yo la niña la tuve por cesárea y a los tres meses ya estaba jugando por acá por por mi cuadra imagínese uno ya después de tres meses de cesárea con puntos ya obviamente me han retirado pero sentía un poquito de dolor y reorganizarme y también me se me complicó un poquito porque pues bueno mis hermanos me la podían cuidar pero digamos yo era la mamá pero afortunadamente que estaba en una muy buena escuela donde pues también me ayudaron y me entendieron que bueno ya era madre entonces me tocaba llevar pues también a la niña a los porque a veces no tenía quien me la cuidara que los retos físicos es volver otra vez a la forma de que tenías tu forma atlética de volver a hacer las cosas de la mejor manera para estar en en un cien por ciento cuando uno convierte en madre pues siempre es un tiempo larguito que uno está amamantando todas esas pequeños detalles que que se da cuando uno es madre no ser mamá bueno hay tantas palabras que que uno a veces no pues no logra como entender o decir alguna que te defina pero yo me siento orgullosa de haber tenido mi hija bueno a temprana edad ya está grande afortunadamente y y muy muy feliz porque también la practica mi mismo deporte le va muy bien simplemente felicidad y eso es algo que muchas mujeres siempre queremos la dedicación que yo le dediqué a este deporte que ella que sea muy responsable que haga su propia historia yo siempre le digo que ella tiene talento pero que no se no se deje llevar de pronto por muchas personas digámoslo así periodistas que que siempre le van a decir que eres de tu mamá simplemente yo le digo haga su propia historia siga trabajando afortunada también porque es que ella es muy muy dedicada es líder entonces no me toca como empujar demasiado simplemente es que ella siempre me escuche que tome las cosas positivas que yo siempre le digo y es muy receptiva entonces muy feliz por lo que ella está haciendo ya pues ya estudió su hachicerato estudió también estética ahorita está en el equipo cortulua le está yendo muy bien estamos esperando hay unos nuevos proyectos que están saliendo estamos a la espera para que siga pues creciendo y evolucionando en cuanto en lo personal y en lo deportivo y en lo deportivo y en lo deportivo